Y llegó el momento de que todas las mujeres muevan su bizcochito Ha llegado este ritmo para todas las nenas No importa si es blanca, tampoco morena Me vale esa gorda, chaparra o flaquita Casada, soltera o divorciadita Yo quiero lo muevan todas en la pista Moviéndole, escucho también la colita Alta costeña con esa brosura Para que la pista siga la rechura Ey gente Vamos a empezar con la rechera ¿Con quién? Cal Uchi ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Quiero Monterrey Quiero Monterrey